No se porque me da pero creo que en la motosierra va a venir corriendo con la motosierra hacia donde estoy yo No me ha visto saboteando el gancho Pues no Sobre todo tu cuando juegas este juego de mierda Ah que no me ha visto Que es el mayor simio que hay de historia Pues si Hacer motores A lo mejor se falla el piano eh Yo estoy haciendo motores Vale vale Cuando coges un cofre el se da cuenta Eh pues no se A menos de que tengo una habilidad Ah que hay habilidades Aunque no hay habilidades para eso Eso digo yo Molaría aunque sería un poco mierda pero bueno Mira el Dwight corriendo Ah va Arriba en En la fábrica esta Ah va hacia para allá Que dices no no Este otro es mio Ah va pues entonces voy a correr Me la acabo de encontrar de cara Ah me la estoy con el mini Pero yo soy de un motor A ver que estábamos al principio De todo Es en serio Si Pues el día que me acabo de ir yo estaba ahí Pues si está Hostia me está siguiendo Me estaba escuchando Me está siguiendo Oye Voy a buscar un motorcito por aquí Yo creo que uno pero está en el sótano El motor así que voy a buscar en el baúl Ah vale que hay un botiquín verde Vale vale Pues nada Aunque le coge herramientas A ver si ves esto Uff menos mal te ha chocado Yo que se No habla de que hace un huevo de tiempo Yo no habla Dani ¿No? Al ver Estoy silencio Tío No No le habra a nadie Me cago a la puta Que bueno usted Estoyis Est simulate a tener uno de un huevo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás Yepy? Pues aquí no Bueno pues ya voy a hacer esto ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Hacer uno que está fuera tío Pero porque yo estoy en una partida Xilipolles ¿Por qué no viene Porque está conmigo a lo mejor No sé cómo lo veis Pero vete aquí conmigo Deja de hacer ese Ya voy, espera Viene, viene Tú, pero hacer motores, ¿no? Que le tengo aquí todo el puto día Viene aquí de una manera muy inscribida Uh, el sprint me ha salvado Yo estoy aquí con el motor, eh, guapo Oh, Dios Cuando falle el motor porque estoy inútil Uy, ¿y este? Lo siento tú, no sé quién eres Ah, da igual No te ha visto No te ha visto Pero a mí sí No hay pales Ay, 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 ay ¿Qué hace? ¿Por qué? Que no me ha dado Corre Pasa por aquí, da igual, eh, si quieres Bueno, por el lado Mira, el puerto No me da, es un malo Pero que estoy buscando pales por todo el lado Me dio la vuelta ya está Es que ya, es que ya todo el rato, tío No puedo No, tío Porque es que me va a pillar al final Ya, pero yo, cuando te pilles Yo voy a terminar esto Lo voy a hacer ya con la caja, tío Para ir más rápido Para que no hay tiempo a liberarte Uy, fallo Hostia, lo siento, tío No le da igual No, le da igual a la china No, es que estaba a punto de hacer el motor Ah, que no va por mí Ahora va por mí Lo siento, china Está detrás mío ¿Tienes auto-curación? Sí Bueno, no, no, pero tengo botiquín No, no, no No, no, no No, no, estoy Lo he fallado No, ya está, ya está Lo siento, Fernando Lo siento con la motosierra Lo siento, Fernando Hostia, hostia Pues entonces acabo este Y ya queda uno En el que estaba Fernando Fernando, yo le aguantado unos tres minutos Tú le aguantado cinco segundos Pero, ¿por qué me dio con la motosierra? Hostia, he fallado Te campea No está campeando Pues tú, desde el motor este Se va, se va Ah, no, está ahí Está por mí Bueno, el compañero salta corriendo Me ha visto aquí moverme de una manera muy estrepitosa El puzlerín no mola, la verdad Voy a hacer ¿Te campea o qué lo veo? Sí, está campeando Ir a hacer el otro motor y a ver si va Pongo a hacer este motor Que está al lado suya Es como si me intimidaras, XD Venga, dame duro Ay, menos que tienes esa habilidad Ah, que va por mí Qué gracioso Me va a sangrar, no mira por mí Venga, que te ha ido ¿Dónde estás? No, que me está siguiendo ya Guato, muero que ya No, ala Hay algo en gancho ¿Te quitas o...? Tú, déjame a mí Esper, déjame a mí Estoy en el gancho donde te he salvado al principio Va, voy para allá Y... Me está mirando, me está pegando con el martillo Eh, se la liamos, eh Eh, yo tengo también tiempo frescado Yo no Ah, yo tengo irmao El compañero está haciendo al motor No, está yendo por mí también Mejor que al dinero El motor, no Es que a mí como me vuelve a dar, muero, eh Ahora, ahora, ahora No, hijo, allá voy yo, puto tonto Corre, corre, corre Qué hijo de puta Iba por mí Ay, qué hijo de puta Pero... ¿Dónde estáis, esto? Chau, te lo gancho Es que ya no me da ni medio normal Espera, te lo saboteo, te lo saboteo Qué puto asco de personaje No va a colgar en el otro Tampoco es que haya servido de mucho No me da para autocurarme, eh Sigo vivo, sigo vivo Eh, me cur... Héctor, para Héctor, cuéreme No, no, que viene a por mí Espérate Viene, viene Que no Está campeándome Tío, qué asco Me dale a la motosierra Puede liársela Y en este paro... Está aquí, eh Ya, ya Viene por mí ¿Qué haces? Viene, 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 viene Uy, cómo no ¡Rápido! Ah, no No, no, no Te he aguantado, guapo Rápido A ver si me coge Espérate, a ver si me coge Ah, no No Ah, no, que aquí no puede salir Hostia, que ya estoy en el sótano ¿Qué pasa yo? Vale Te coge como se le ocurra coger No me coge No, voy a morir Corre, ángel No No, no Voy a morir Vale, toma por culo Estoy callado Eso sí, estoy callado, va ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Viene Héctor Pero Como falle, estás muerto El compañero está separando un motor Vale, ¿cuánto le queda? Nada, un poquito, un cuarto Venga, sigan Héctor Abre esa puerta, abre esa puerta Vete a abrirla ya Oh, no Fue por el asesino Para reparar ya Pues yo sabote los ganchos aquí de la entrada Por si acaso Hay otro aquí, eh, guapo Ya, ya, ya lo he visto No No es el compañero más o menos Es que sigue estando con él el otro Tío, no coge herramientas morales Hostia, he fallado Ah, ya lo he perdido Ya se fue el asesino Va a seguir reparando el motor Ah, no Sigue ahí A ver, viene Oye, pues si muere el chaval Ese me quedo con su caja Viene directo, hacia mí Va por ti, Alge Va por ti No, viene a por mí No, viene a por mí No, va por Alge Entonces quita los ganchos Pero si yo no estoy Pero si ¿Cómo irá por mí? Viene a ver si Yo necesito A ver si me da tiempo Un poquito Si, si te da tiempo Si no fallas Si, pero hay uno también cerca Sí Te lleva otro No No, le lleva otro No, vale Me libera Intentad abrir las puertas Aunque sea Primero Le voy a campear ¿Eh? Lo menos asco El de la motosierra Ese pido Va por Diego Que va No, no, no Diego Está aquí Te voy corriendo Tú tienes tiempo prestado ¿No? No, ya no El compañero va a escapar Me está siguiendo Ajá ¿Qué hace? Ah, que va directo para allá Escapa No, yo paso Mira con el mijo Se va a escapar ¿Y el compañero dónde está? Se pira, se pira Va por Alge No, no se pira Va por Alge Pues se la puede molerar Con los palés Pero si es que está conmigo ¿Qué te pasa? Le hace la con los palés ¿Qué es lo que estoy haciendo? Joder A la derecha hay un palé Ve para allá Le hace la y Pues bien Corred, corred Ahora Dale, ve los palés Vámonos, vámonos Corre Va por ti Alge Corre Ah, se salvo El compañero se va a salvar también ¿Dónde está la puerta? ¿Para qué lado? Allí Ah, pero ¿Estás vivo? ¿O está al lado? Es que no puedo escapar ¿Dónde está? En la otra puerta ¿Estás vivo tú, tío? Vale, vale, vale El compañero no se va Digo, ¿en qué puerta? Yo vería que estabas vivo, digo Pero como no lo estés Pero dónde está la otra puerta El compañero está esperando ¿Pero dónde está la otra puerta? Esperando el compañero ¿Para qué lo está en la otra puerta? No sabría decirte Va a ir a por ti el compañero Está en la otra puerta Va por el compañero Escapó al compañero Paso, paso, paso Diego, no te la juegues Ya, ya, ya Te imagino que te encuentro Y te da Y te da Vale He escapado He escapado He escapado en estado de agonización de ese Sí He escapado así, sí 8.000 de escapar, tú Si es que has dado toda la partida conmigo Dándole vueltas a los palés Vale, me voy a comprar esto Escuchas de chino, macho Es de 30 ¿Y cuál me sale con la habilidad? Me aparece el cabrón Punta de hielo Ya lo he comprado Yo no quiero punto de hierro, ya la tengo No, 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 no